qué pasa chavales bienvenidos de nuevo de nuevo tenemos revisión de un telefonito de ulefón en concreto el armor x 13 bueno un teléfono ya saben antigolpe que se lo tira cualquiera y casi lo mata chavales bueno y también tenemos por aquí más regalitos un soporte para el bueno para el coche para la moto para donde quiera una carcasa chavales una fundita que después donde vas a encontrar una carcasa para este tipo de teléfono pues bueno vamos a hacer como siempre vale o lo voy a mostrar o lo enseño algún punto de velocidad algún jueguecillo y además que un teléfono es muy barato chavales como decimos por aquí bueno bonito y barato vale ciento y poco de euros recuerda todos los links en el primer comentario fijado vamos al lío pues bueno chavales ya tenemos por aquí el teléfono tenemos aquí nuestra fundita y tenemos por aquí nuestro adaptador vamos a ir abriendo cositas que yo sé que os gusta ver todo esto sin prisa chavales para que el que lo compre porque sepa lo que puede ir encontrando vale aquí lo que tenemos es un soporte pues para poner el móvil vale con una ventosa para ponerlo en cualquier parte donde queramos por ejemplo en la moto en el coche en el camión en la bicicleta donde te dé la gana vale tenemos aquí bueno esto está aquí sin pegar no hemos pegado nunca y aquí pues simplemente lo que tenemos vamos a ver el soporte que se pegaría aquí y tenemos dos tipos de movimiento vale tenemos este de aquí es sencillo lo ponemos donde queramos lo apretamos y este de aquí la parte vertical fijaros qué soporte tiene porque viene preparado para que entre en la carcasa además con esta pequeña tuerca pues lo podemos ajustar donde queramos vamos a abrir esta carcasita también ahí tenemos como vemos aquí esto lo que yo decía fijaros esta parte de aquí de atrás que viene preparada para entrar ahí bueno y esto simplemente una carcasa para poner el móvil y para poder pues colgarlo aquí en el soporte este también tenemos un mosquetón para sujetarlo y esto creo que es un soporte de pinza exactamente vale todo esto accesorio pues simplemente se ponen aquí detrás de una forma muy sencilla lo ponemos ahí vale y ya está podríamos poner el móvil donde fuera para quitarlo pues nada este pequeño clic aquí le tiramos y lo sacamos y del mismo modo pues hacemos con el soporte este vale lo ponemos aquí y aquí pues colocaríamos el teléfono y ahora vamos ya con lo importante el teléfono bueno bonito grato bueno aquí vemos ya que tenemos 6 gigas de gran ampliable hacia hasta 12 de memoria virtual que esto está de moda ahora que todo este texto este tipo de teléfono que trae pues memoria ampliable bueno a ver que tenemos por aquí tenemos el típico bueno protector de pantalla que viene bastante bien cargador una especie de clip pues para desmontar todos estos soportes y cable de carga usb por la otra parte pues usb tipo c aquí tenemos ya el teléfono y aquí de primera pues podemos ver que nos deja unas especificaciones pero no te preocupes que te las voy diciendo yo todas ahora mismo bueno este teléfono tiene unas dimensiones de 83 milímetros de ancho por 173 milímetros de alto un grosor de 13 con 5 milímetros y un peso aproximado de 300 gramos vamos a quitarle ya esta pegatina cuenta con una batería de 6.320 mil amperios y según las especificaciones puede durar hasta 29 horas en conversación y 294 horas pero ya vale que bastante cuenta una pantalla ips de 6 con 52 pulgadas y una resolución de 720 x 1600 píxeles y fijaros que acabado tiene esa vale porque cuenta con certificación ip68 ip69k y certificación militar mil std 810 daros cuenta que este tipo de teléfono pues viene preparado pues para eso para hacer bueno para estar trabajando con él que se te caiga y no tener que estar pendiente de que el teléfono se rompa daros cuenta como viene acabado bueno aquí podemos ver que tenemos versión de android 13 y bueno todas las características la cpu el yug 36 6 gb de memoria ram más otros 6 ampliable de manera virtual y la memoria del móvil pues contamos con 64 gb resolución de pantalla 720 x 1600 y bueno cámara trasera 50 megapíxeles y cámara delantera de 8 megapíxeles lógicamente este tipo de teléfono pues ya monta granura para ponerle doble 5 micro sd más tarjetas y como estamos acostumbrados a ver en este tipo de teléfonos monta un procesador media tech elio g36 cuenta con sensores de proximidad de luz acelerómetro brújula lector de huella en la parte lateral en este botoncito de aquí etcétera además cuenta con doble cámara trasera haciendo la cámara principal de 50 megapíxeles con un sensor sasun y un campo de visión de 79 con 4 grados la resolución que alcanza esta cámara sería de 1920 x 1080 a 30 fps además una cámara secundaria de 24 megapíxeles y como vemos estos pequeños leds de aquí pues son para la visión nocturna ya que este tipo de teléfono cuenta con visión nocturna que vamos a ver ahora bueno una cámara delantera pequeñita de 8 megapíxeles de sólo hasta 30 fps bueno podemos ver que cuenta con entrada para auriculares en la parte superior botón de huella desbloqueable en la parte lateral derecha junto al botón de volumen botón personalizable en la parte izquierda granulita para la micro sd salida de altamos la parte inferior junto al cable de carga y este pequeño agujerito aquí pues para ponerle lo que hemos visto anteriormente por ejemplo el mosquito o el asa de mano como os decía este soporte que trae posiblemente bastaría con poner el teléfono ahí y ya está lo podríamos poner donde quisiéramos la moto en el coche horizontal vertical con este soporte y la verdad es que quedaría bastante bien por ejemplo pondríamos ahí con la postura que queríamos ya vale que nosotros queramos simplemente así pues apretando aquí y apretando aquí pues quedaría la postura que nosotros queramos y para desmontarlo pues nada igual simplemente tiramos de aquí y tiramos hacia abajo está un poquito duro vale ahí y ya está ya quedaría totalmente fuera bueno vamos a realizar un test de velocidad realizamos una prueba para que veamos la bueno la tarjeta de reintegrada que trae el teléfono estamos conectados por wifi a una red 5g prácticamente ahí apenas a 30 40 centímetros y vemos pues que bueno no alcanza mucha velocidad pero daros cuenta que este es un teléfono prácticamente muy barato muy tirado de precio que las especificaciones que tiene pues para alguien para trabajar para la obra para llevarlo de gps yo creo que va sobradísimo y el tema de la cámara como hemos visto al principio pues nada aquí tenemos varias opciones como sería el modo foto modo vídeo modo visión nocturna que sería el punto más fuerte este teléfono que aunque tengamos luz pues bueno ya estamos acostumbrados a ver este tipo de cámara que lo montan este tipo de teléfono en una oscuridad total pues grabaría a la perfección podríamos grabar fotos y hacer vídeos en el modo vídeo vamos a venir aquí el apartado de ajuste y podemos encontrar la calidad de vídeo que sería el full hd hd o vg a activar desactivar micrófono silencio de la cámara cuadrícula etcétera como digo un teléfono más bien básico normalito y el modo foto pues igual si nos venimos aquí a las opciones de la foto pues nos encontramos que el tamaño de la imagen podemos tener 50 megapíxeles 30 megapíxeles 12 y 7 vale localización silenciar cámara marca de agua etcétera modo retrato y luego en ver más pues nada tenemos aquí modo nocturno para echar foto con poco a luz modo embellecimiento para hacer gif modo pro y poco más chavales modo panorama bueno modo cámara lenta modo panorama lazo de tiempo etcétera vamos a echar aquí alguna foto a ver cómo se ve esto simplemente para probar aquí en mi pc yo digo que esté un teléfono pues para todos chavales digamos un todo en uno la verdad que no se ve mal oye mira hoy yo me esperaba que se viera peor en pues por la verdad que se ve bastante bien ya saben que yo lo hago prácticamente sobre la marcha y la verdad que fijaros en una foto que le acaba de ser ahora aquí el ordenador y la verdad es que se ve bastante bastante bien la verdad es que me ha impresionado la calidad de la cámara chavales que ve bastante bien y en el modo vídeo de alta calidad pues nada vamos a grabar unos segunditos vamos a darle aquí un movimiento para ver si tenemos un poquito de delay o algo le vamos a ver cómo ha quedado para que todo el mundo vea vale si quiere comprar alguno porque sepa lo que está comprando vamos a darle aquí al play que dura un segundito vamos bastante bien pues dicha vale la verdad que la cámara vale ha probado chaval de la cámara de teléfono me gusta me gusta bastante bueno el sonido un poco metálico la verdad no se aprecia el micrófono pero bueno pongo un pequeño vídeo de internet a 1080 a 60 fps lo vamos a intentar poner pantalla completa a ver si tenemos el giro automático y si no pues bueno si no ya os digo lo podemos encontrar aquí en este en estas opciones que tiene este tipo de teléfono donde desde aquí pues podemos configurar el brillo activar desactivar internet la luz nocturna etcétera pero bueno vamos a ver el vídeo a ver cómo se ve y él lo tenemos pantalla completa y fijaros la verdad que la calidad de los paneles de este tipo de teléfono de pantalla la verdad que son buenísimas vale daros cuenta que un teléfono muy barato robusto con una calidad de pantalla buenísima el sonido un poco metálico pero bueno para lo que vale el teléfono pero daros cuenta se vale la calidad de la pantalla la calidad del panel personalmente me gusta o sea por el precio que tiene la calidad de la cámara la calidad de pantalla yo creo que el punto fuerte de este teléfono de este tipo de teléfono daros cuenta que se ve de escándalo o sea que se ve de maravilla vamos a darle un poquito para delante y fijaros verdad que nada más chavales realmente tiene muy buen panel y muy buena cámara una cosa que me está gustando bastante el peso bastante bueno la verdad que se ve de lujo yo creo que una compra sería una compra bastante buena bueno como no chavales aunque no sea un teléfono gaming ni mucho menos nos quiere decir que no valga para jugar algunos juegos así que como de costumbre alfa 9 un juego que la verdad que va bastante bien que me gusta mucho y aquí lo tenemos vamos al lío muestra una partida rápida para que vean ustedes cómo vaya cada uno que decida chavales venga vamos al lío y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Personalmente lo que es la cámara y la pantalla a mí me ha gustado un montón. Vamos a bajarle brillo. Lo muestro otra vez por aquí por pantalla para que no se desenfoque mucho. Y daros cuenta, me he quedado yo con la cara esta de ahí. Fijaros qué calidad. Fijaros qué calidad de pantalla. En serio. Me encanta. Te he probado otros teléfonos, ya saben que yo digo cómo se ve, cómo no se ve, pero este es lo que viene siendo la cámara. Y lo que es la calidad de pantalla, por lo que vale el teléfono, que vale poco más a 100 euros, yo creo que es una super compra, ¿vale? Ya saben, en el primer comentario fijado está el link, el que quiera porque lo compra, el que no, pero ya os digo yo, un teléfono robusto, barato, no es de ese toshoto gordo, ¿vale? Un teléfono bueno. Va a pelear con él. Sirve también. Bastante gordote. Y nada, chavales, si les gustó, pues nada, like, suscribirse, campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre. Adiós.